Marius, te necesito en el Scorpio. Estamos aquí haciendo tiempo y defendiendo a la gente. Ah, no le doy. Vamos. Vamos. Ahora, señor. Ellos traen la guerra a los elefantes. Tienes que concentrar tu fuego en ellos. Oh, elefantes. Joder. ¡Veza! ¡Qué rápido! Focuse en los archers, Marius. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos a morir todos. Estamos aquí. Buena, buena, buena defensa. Vamos. 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 ¿Muere esto o qué? Vamos, aquí vamos a ganarlo todo, venga, está avanzando. Vale. Vamos. Pero si ya está de... Ya voy a atacar de aquí. Esto es el factor. Aquí quedan. Ahí está fuera. Ahí está fuera. Vamos. Pero no veo igualmente. Ya sigamos bien. Vamos ahí por aquí, todos los que podamos. Vamos. Vamos. ¿Los queremos morir o qué? Vamos. Ya no quedan grandillones. Otro menos. Otro menos. El elefante. Muerto. Perfecto. Otro menos. Otro menos. Oh, elefante. Muerto. Toma. Qué fácil. Cómo se muere el elefante, ¿no? Mierda. Catapulta de pleno. Oh. No, no, no. Romanos. Ay. Ildi. No. No hay finales a los maldatos. Tenemos que mantenerlos aquí. ¡Bocionada! Lo llevo a la edad. Necesito a cada uno que pueda apropiarnos. No. Voy a llevar la edad. Nunca llegas. Nunca oteras. No puedo darles la gloria ahora, ¿no? Pues vamos allá ¡Vamos! 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 ¡Muerte a saco! ¡Toma, toma! ¡Ahí, el Bruce Lee de la espada romana! ¡Vamos! 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 ¡Elefantes! Muchos elefantes ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! ¡Danza! ¡Oh, en todo el ojo! ¡Qué puntería tiene este tío, ¿no? ¡Madre mía! ¿A la matará o no la matará? ¡No estamos haciendo mucho, ¿eh? ¡Solo subvídeo! ¡Joder! ¡Oh! ¡Vale! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, voy a dejar que me leen! ¡No puedo hacer nada! ¡Uy, espera! ¡Oh, ya no me deja! ¡Qué pena! ¡Me abrí yo tampoco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Calla y déjame caminar! Vamos a entrar por aquí No tenemos nada que coger ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh, en serio! ¡Esto que te lleva el cabrón! ¡Mónete! ¡Mierda! ¡Oh, me lo he llevado doble! ¡Oh, me lo he llevado doble! ¡Bum! ¡Oh, venga! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Venga, recupera el vida! ¡No se me gusta! ¡Esto es azul! ¡Esto está muerto! ¡Qué! ¡Ya solo quedas tú, eh! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Ara qué! ¡Puto maldito! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Vamos! ¡Aquí se puede ir! ¡Aquí se puede ir! ¡No! ¡Ahí solo hay cosas que recoger! ¡Y dudo que se pueda hacer nada más! ¡Sí! ¡Pomo si por abajo! ¡No! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Enganchado! ¡Enganchado! ¡No quiero estar enganchado! ¡Vamos por fuera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos con la cuarta coberte! O como se llama. ¡Venga! ¿Listos? ¡Venga! ¡Pero dejadnosar, cabrón! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡A esta lado! Creo que hay que ir allí. Pero por si acaso... Aprovechamos y subimos por aquí para ver qué hay. No parece que haya nada. Una estatua. ¡Nada por aquí! Bueno, pues nada. Una escalera preciosa para nada. ¡Vamos! A través del forum. Aquí. Vale, o yo me quedo en la derecha y ellos en la izquierda. Y aquí. Vamos que los legionarios se queden aquí. Aquí. Y estos... Nah. Ahí. Que defiendan a los legionarios. Venga. Ellos me quedo con este lado. Ya está. Amarillo. Azul. Y... Azul. Y... No me toqué los huevos, eh. Este es azul. Y... Y muerto. Vamos. Vamos. Oh. Son dos. Vamos. Te tengo que desfijar. Venga. Vamos, está muerto. Siempre pasa uno. Ah, mierda. Ah, mierda. Joder. ¿En serio? Amarillo. Azul. Y... Azul. Bien, perfecto. Vamos. Vamos. No vuelo más. No. Vale. Vamos. A por Vidalion. Deja de girarte, coño. Quiero... Este es azul. Este es azul. Y... muerto. A ver. Y... Vamos. Azul. Amarillo, coño. Azul. Y... Azul. Muerto. Es azul. Oh. No tiene diferencia. No tiene diferencia. Vamos sepisa su sota. Este es amarillo Y azul Tengo que subir a ayudar a mis enemigos Por lo que no me dejan Vida, vida, vida Muchos enemigos Vamos Vamos Eh, no, me he equivocado Ah, me he equivocado otra vez No pasa nada Este es azul Y este es azul Ah, me he equivocado Joder Y me he equivocado otra vez Ay, por Dios No puedo ir, eh No prendo Venga, este sí Uh, casi, casi No Vita, león No Vamos a vengarnos Uh, o no 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 Uuuh Me he muerto Ah, verdad Viene la diosa a salvarme otra vez Que la diosa esta no me deja morir ni Ni cuando lo pido, por favor Marius Soto de Roma Ven, rise, there is still time, your destiny awaits you. Look around you, how will I prevent the fall of Ron? All is lost. Don't waste time pulling off the petals, cut off the head. Boudicca, okay, let's go for Boudicca. Let's kill her. Let me leave a video and let me play, man. I hope that the games have more videos, it doesn't really like it, right? General, we can't hold them back for much longer. Boudicca... Sir? Sir, I don't know for how much longer we can... Yes, sir? The gods do not favour us. We must... Fall back. Flee. Is that why you left your post to tell me? Is that why you left your men? We have been summoned by the gods, and you want to flee? I should kill you myself. You bring dishonor to your men. You bring dishonor to me. You bring dishonor to Rome! I swear to you, Centurion. Rome will not fall. Not today. Today we fight. Signal whatever is left for the Sixth Legion to come about and reinforce the West flank. Pull the fifth out of the old quarter to do the same. I'll find whatever is left for the Fourteenth and take on the enemy in front of the palace. Go! I understand. Vamos! Ay, dando órdenes como el puto amo. Even if I have to hold myself. Uy, me quedo enganchado. Uiii, otra vez. A ver, algo más. Nada, aquí está cerrado. Pues, vamos a darle caña. Venga. A ver si encontramos un par de bárbaros a los que matar. Vamos! Eso es donde? Ya no es tan bueno, eh? Ya no es tan bueno, eh? Maldito. Me ha equivocado de color. Pero no pasa nada. Me... Me... Ahí está bien. Uy. 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 No, ya no. No voy. No hayan pagar. No, no hayan. No hayANES. ¡Amarillo! ¡Tasca! ¡Y azul! ¡Tasca! Y este... Se va con el amarillo. ¡Muerto! Espera, vamos, antes de seguir, que tenemos aquí mucha experiencia de 205.000, vamos a subir un par de cosas. Aquí están todas. Aquí... No, vamos a ir aquí. ¡Vida! Que tengamos una vida. Focus, gain, experiencia y combate. ¿Esto queda? ¡Ah, vale! Venga, esto. Así entramos ahí en... en un modo frenético super guay. Aquí tenemos esto. Este, este. Y nos quedan 35.000. Esto sí que podemos usarlo aquí. Focus o experiencia. Experiencia, mismo. Este. Venga, perfecto. Sigue. Puedo subir por arriba. Vamos por arriba. ¡Ey, yo voy por aquí! No, no voy por aquí. ¡Vamos por aquí! Venga, corriendo. Ahora aquí no se puede cruzar. Así que... Por aquí. Primero vamos a ver si hay algo escondido por aquí. No hay nada. Vale, vamos por aquí. Oh, hola amigos. Vamos. Vamos a pelear. Vamos. Venga. Oh, aquí. Sí, sí, sí. Coño, que no nos lanzas. No da. Gracias. Vencé yo. Espera, si estoy dando el botón, poliño Venga, tira todo Yo, voy a coger más aquí Bien, todo es bueno Vamos Aquí no se puede, vamos por aquí Y ahora por aquí, venga, rampita Vale Vamos Fuego Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Cómo se supone que llego allí? Ahí, ahí Vamos, vamos, sí Perfecto Vamos Y ahora por aquí Sigue viva la cabrona, eh Sigue viva la cabrona, eh Es como yo, inmortal Vamos a matar a Prudica Venga, uy Baja, baja Venga Seguro no está sola Venga, un montón de soldados suyos Seguro Vamos 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 Venga 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 Venga